El patrullero dominicano Norman Mazara ha sido un pelotero productivo durante las últimas tres temporadas, pero los Rangers esperan más de él. La meta ahora es que conecte más elevados. La temporada pasada, el 55.1% de los patazos de Mazara fueron por el suelo, noveno entre 186 pateadores que pusieron al menos 300 bolas en juego, y el ángulo promedio de salida de sus conexiones fue de 5.3 grados, el número 13 más bajo entre esos 186 jugadores. Pero los Rangers no solo le están diciendo a Mazara que eleve la bola. El dominicano Luis Ortiz, coach de bateo del equipo, viene trabajando con Mazara para hacer algunos ajustes al swing de su pupilo con el objetivo de sincronizar sus pies y sus manos, eso lo ayudará con su timing y la calidad del contacto que hace. Mazara cuenta con poder, como lo demuestra el hecho de que su tasa de 43.1% de los patazos duros estuvo entre los 20 mejores del año pasado en las mayores. Por eso es que los Rangers creen que le pueden sacar más provecho a esa fuerza si es capaz de conectar más bolas por el aire. Pa' que te interese con Raquel Infante.